La mañana de este jueves, el Ministerio de Salud Pública por medio del Distrito Machala procedió a la calificación de servicios inclusivos a tres centros de salud pública de la ciudad para calificar los cuatro ámbitos que tiene esta estrategia. El Distrito de Salud Machala visitó tres centros de salud de la ciudad para llevar a cabo la calificación inclusiva del mismo. Tres grupos a la vez realizaron el recorrido. Acudimos primeramente al Centro de Salud Patria Nueva y la responsable distrital de promoción de la salud explicó cómo se llevó el proceso. Primeramente son cuatro estándares que se evalúan, lo que son servicios libres de discriminación, servicios libres de contaminación, acciones saludables y participativos. Esos son los cuatro grandes ámbitos que tiene la estrategia. Varios veedores eran los encargados que por tres horas realizaban la calificación. Una de ellas era la representante del movimiento de mujeres que indicó no haber encontrado ninguna irregularidad en el proceso. En el momento nosotros hemos podido observar que se está cumpliendo lo que dice la normativa de atención integral a todos los usuarios y usuarias que acuden a los servicios de salud, especialmente a la comunidad LGBT, a las señoras trabajadoras sexuales y a todos los ciudadanos que acuden al servicio de salud. Se está cumpliendo con la normativa de salud. Otro de los lugares calificados fue el Centro de Salud San Martín. El grupo de calificación terminaba su trabajo con un buen resultado del 99%. El representante zonal del Ministerio de Salud Pública indicó que en el lugar obtuvieron la inclusión que ellos buscan en los centros de salud. La necesidad de ir incorporando la inclusión en todos nuestros servicios. Estamos en este momento evaluando este centro de salud y vemos que ha cumplido con los parámetros establecidos. Esta fue la primera fase de calificación de estas casas de salud. La representante distrital dijo que es la fase inicial y que en el próximo año continuarán con la etapa satisfactoria.